¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michiel Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video. Que como ya lo vieron en el título, estamos en Iksu. Así es, novedades de las que a todas nos gustan, nos vuelven locas, tienen un montón de cositas. Así que ya saben que los datos de la tienda se los voy a dejar en la cajita de información y también en el primer comentario para que corran. Ellos hacen envíos, se hacen envíos a toda la república, así que contáctelos para que hagan sus pedidos. Vamos a empezar con el recorrido. Ah, recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales que también se las voy a dejar en la cajita de información. Y vamos a empezar. Ubicados en el piso 5 y el local es el 517B de Plaza Isazaga número 89. Y vamos a empezar con las cositas que tenemos aquí, los aros infaltables de luz. Vean, aquí está este. ¿Este es de 14 pulgadas? De 10 pulgadas. Ah, de 10 pulgadas. ¿Qué precio tiene? Ese ahorita lo tenemos en 165. 165 con todo y tripié. De este lado está el de colores. ¿Este qué precio tiene? En 2.40. 2.40 y también viene con su tripié. ¿Es de 10 también? De 10. Y este está un poquito más grande. Viene con la base para el celular y viene con su tripié. ¿Este en cuánto está? De 190. 190 pesos. Ok. De este lado hay audífonos. También estos son inalámbricos y prenden lucecitas, ¿verdad? Así es. ¿Este qué precio tiene? Lo tenemos ahorita en promoción entre 200 pesos. ¿Cualquiera de estos? No. ¿No? Los de cajita negra son gamers. Ahorita lo tenemos desde 300 pesos mayoreo. Ok. Los de cajita negra desde 300 pesos. Vean, esos traen microfonitos y todo. ¿Y el rosa? El 390 de gamers. ¿Este? Ajá. Ok. 390. ¿Y el de gatito? El 230. 230 el de gatito. Vean qué bonito está. Acá, estas lamparitas nos comentan que son nuevas, ¿verdad? Así es. Solo salen por temporada. Oh, son estos modelos. Son cinco modelos diferentes. Vean, conejito, perrito, ranita, puerquito y osito. Estas, ¿en cuánto están? 165. 165 pesos. Recuerden, hermosas, que pueden hacer captura para que hagan sus pedidos. Acá, de este lado, nos encontramos con... De este lado. Vamos a ver qué hay acá. Vamos en orden. ¿Aquí hay memorias? Son adaptadores de microSD. Ah, adaptadores. ¿Estos en cuánto están? Las maneras que ahorita lo tenemos en 25 pesos. 25. ¿Y aquí hay cables? Así es, de tipo C y algo. ¿Estos en cuánto? Ahorita están en 15 pesos. 15 pesos. ¿Ahorita, o sea, tienen ofertas? Tenemos ofertas por apertura y hasta unas semanas por lo del video. Oh, perfecto. ¿Qué es eso? Este es un adaptador para iPhone o para tipo C. Sería este o este. Estos son para que tenga carga y puedas estar escuchando tu música, un video. Ah, o sea, como un multicontacto. Exacto. Oh, está súper bien. Para que lo puedas estar cargando y escuchando tu música todavía. Y los colores están bien padres. ¿Este qué precio tiene? Eso es en 25. 25 pesos. Ajá. ¿Y aquí abajo este? Esos son adaptadores OTG, ya sea tipo C o V8, para bajar tu música, videos, fotos a una USB. Ya que te da una entrada de USB para V8 o para tipo C. Muy bien. ¿Y ese qué precio tiene? Estos están en 8 pesos, los de tipo C y en 5, los de V8. Ahora, ¿ustedes venden desde una pieza? Si nos dicen que nos vieron en tu canal, claro que sí, les damos el precio desde una pieza de mayoría. Perfecto. ¿Y para envíos a partir de cuánto? No hay un mínimo. O sea, si yo pido 3 de este y 2 de este, me lo pueden mandar sin problema. Claro que sí, nada más aquí lo que entraría es que si te conviene o no. Porque digamos que tú vives de esta Tijuana, haces este envío, son 100 pesos, ¿no? Ajá. Vas a pagar 600, 700 pesos. Por el envío. Por el envío, entonces no te va a convenir, se va a doblar la cantidad. Ok. Bueno, continuemos hermosas para que chequen, porque tienen muchas cosas. Estos son audífonos, ¿no? Ah, un audífono. Este es para contestar tus llamadas, para que tengas un oído libre, puedes estar en otro lado y contestando llamadas. Ok. Al mismo tiempo, y también lo puedes vincular con tu música. Oh, ¿estos en cuánto están? En 50. Y hay en blanco y en negro. Ajá. Bueno, ahorita el lote nos llegó de puro negro. Ah, puro negro. Es que este es... Ah, es al revés. Ah, ok. Es puro negro. Perfecto. Ajá. Y de este lado, ¿qué es esto? Esos son transmisores para Bluetooth. De hecho, con esos tú los conectas a tu carro, los puedes conectar a unos audífonos que no tengan Bluetooth. Y haces la conexión Bluetooth para contestar llamadas, para poner tu música. Y lo puedes controlar desde ahí y subir o bajar. Eso está súper práctico. ¿Este en cuánto está? Esos están en 33 pesos. 33 pesos. Y los famosísimos e infaltables cargadores para el coche. Exacto, 12 pesos. 12 pesos cada uno. Ahora, si se llevan por 100 piezas, ¿el precio baja? Puede bajar. Ok, muy bien. ¿Aquí hay ventiladores? Para la laptop. Sí, eso si quieres más adelantito, te muestro uno que está afuera. Ok, ahorita les mostramos eso. Y en la parte de acá arriba, ¿hay baterías? Baterías de emergencia, económicas. Y estas de tres cables que se super vuelan. Ah, ¿sí? Sí, ya no tienes que estar cargando cables para ningún lado. Igual ahorita te las puedo mostrar, tengo unas exhibidas. Ok. Y, ah, yo quería uno de esos. Ahorita me voy a llevar porque cuando les grabo siempre se me cae el teléfono en el coche, hermosas. Ajá. ¿Esos en cuánto están? 35 pesos, de hecho están de promoción. Oh, perfecto. 35. ¿Y las baterías qué precio tienen? 75 las económicas, 130 la de tres cables. Ok. ¿Y esos son audífonos? Estos son audífonos. Son de cables, son manos libres. Igual entra el audífono aquí y a tu celular. Lo que podría ser esto con un receptor de Bluetooth. Ajá. Y puedes convertir a Bluetooth. Oh, está súper bien. ¿Y esos qué precio tienen? Esos están en 85. 85. Aquí tenemos... Los gatillos 5 en 1, porque se puede separar los gatillos, el joystick o solo tener la pura agarradera para el celular. Muy bien. ¿Y esos? Esos están en 35. 35 también. Vean qué barato. Y aquí tenemos cables, extensiones o cómo se les llama? Cables de 3.5, de 3 metros. Ok. Estos los tenemos en 15. Y también estos de 1 metro. Están reforzados, el cable es mucho más duro que este. Así ya no se rompe rápido. Ajá, exacto. Muy bien. De este lado hay mochilas. Mochilas de seguridad. Estas son para que no te saquen tus cosas en el transporte. Ah, porque está atrás. Está por dentro el cierre. Y con candado. Guau. Tiene combinación. Tú le puedes poner la combinación que te guste y ya no te sacan nada. Está perfecto. ¿Esa qué precio tiene? 250 cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Ok. De este lado están los audífonos. Bueno, son los que... Ah, cómo se ven los audífonos que tenemos, que les había mostrado, de 85 pesos. O la versión un poco más económica, igual de cable, pero que no se desmonta en 75. Ah, ok. ¿Y estos dinosauritos? Estos son lámparas de silicón. Prenden de diferentes colores y lo tengo en verde y rosa también. Un poquito más adelante se los muestro que los tengo exhibidos. Perfecto. ¿Este es el que es para el coche? Ándale, como ese es. Ajustas en el retrovisor y en tu celular. Oh, ese está buenísimo. Sí, está súper padre. Ok. De este lado... Ay, bueno, aquí tienen como el muestrario de las cosas. Alcancías. Ajá, sí, exacto. Tenemos la alcancía de combinación que puede jalar tu billete. Ok. Tú lo pones y lo va a meter. O también tiene una ranura para las monedas. ¿Ese en cuánto está? En 230. Ok, y esta es una alcancía. Alcancía, igual le pones la monedita y el animalito suele ser pandita, changuito, perquito, gato. Saca la patita y jala la moneda. Ok, ¿Ese en cuánto está? Esa en 130. 130. Y la famosísima impresora térmica. Exacto. Sí, estas las tenemos en 370. 370. Son muy fáciles de vincular. Descargas una aplicación, haces un pequeño usuario y ya puedes mandarle todas tus fotos para imprimir. Puedes editarlas, ponerles algún slogan, lo que tú quieras. O igual tiene algunos marcos predeterminados en los cuales ya puedes poner ahí tu foto, editarla y mandarla a imprimir. Órale, qué padre. Y ya no necesitas cinta porque son térmicas. Muy bien. Bueno, de este lado hay bocinas. De diseño. Que son con Mickey Mouse, Winnie Pooh y Kung Fu Panda. Ok, ¿Ese en cuánto está? Esas las tenemos en 88. Si dicen que nos vieron en el video, se las podemos dejar en 85. Ahí está. Digan, hermosas, que vieron el video en el canal de Michelin Salinas. Y aquí hay iPod. Bueno. La versión económica de los AirPods, ya sea segunda generación o Pro, que son los modelos. Este lo tenemos en 90 y estos en 110. Aquí. Hay diferentes colores de esos. Ok. Y estas, ¿Qué son? Son bocinas de animalitos. Se escuchan muy bonito. ¿Ah, sí? Ajá, tienen muy buena calidad en el sonido. Están en 245. 245. Ajá. Perfecto. Otra cancilla de gatito. ¿Verdad el gatito? Se ve bien hermoso. Ok. Mira, por esta parte tenemos nuestras pilas, la económica. Esta cuenta con lámpara. Ok. La que te mencionaba que tiene tres cables, para que ya no los estés cargando a ningún lado. Tiene una salida para que tú puedas utilizarlo de lo que quieras. Y te da carga real. Al igual tiene una base para sujetar tu celular, por si quieres ver una película, un video, en lo que estás cargándolo. Ajá. Está súper bien. ¿Ese en cuánto nos dijiste que está? 130. 130. Y también otra versión de 100 pesos. Es como esta, pero bueno, ya sí buscamos. Ok. Igual también nos llegó esta otra en 140, donde tú puedes poner, es carga magnética inalámbrica para tu celular. Para iPhone, para Samsung, para Huawei. Ajá. Recargas tu celular y ya con las ventosas ya no se mueve. O igual también trae entradas para que le puedas conectar a un celular que no tiene carga inalámbrica. Wow. O sea, ¿y yo cómo sé si mi teléfono tiene carga inalámbrica? Ah, eso te lo da el fabricante. Te lo dice el fabricante. Ah, ok, ok. De este lado. Ah, aquí está el... Aquí está una de las colores del dinosaurio. Ay, qué cosa tan bonita. Va cambiando de colores y con movimientos o golpecitos también puede ir cambiando. Oh, sí es cierto. Lo puedes apachurrar porque es de silicón. Oh, ¿lo puedo tocar? Sí, claro. Ay, está bien suavecita, dan ganas de morderlo. Esta también la puedes lavar si se te llega a ensuciar porque la base la puedes retirar. Ah, está súper bien. Son recargables y... Ah, perfecto. Tiene aquí su sensor. Muy bien. ¿Ese en cuánto nos dijiste? 190. 190, perfecto. Y de este lado hay... Sí, audífonos de diadema de gatito. Qué bonito. Estos son económicos, los tenemos en 110. 110, pues. Muy bien. Por acá tenemos lo que es el TV Box. Este convierte tu pantalla normal en una pantalla inteligente. Como el Roku. Ándale, más o menos. Aquí tú descargas las aplicaciones que tú quieras. Oh, está súper bien. ¿Ese qué precio tiene? Ese está en 430. 430 para hacer tu tele Smart TV. De hecho, este es de la mejor calidad que tenemos porque tiene 128 GB de almacenaje, 8 GB de RAM para que descargues todo bien rápido. Ajá. Tiene 4K en su definición de video y este... O sea, puede conectar a la red 5G sin ningún problema. Muy bien, perfecto. Acá arriba encontramos audífonos de gatito. Más audífonos de gatito, Bluetooth y se le encienden las orejitas. Oh, qué bonita se debe decir. Esos son para hacer ejercicio, también son de Bluetooth, tienen un collar rígido y los audífonos están sueltos para que tú a la hora que te los pongas no se te caigan si se te llega a zafar uno. ¿Esos son como que van en la nuca? No, en el cuello. Ah, en el cuello. Ok, muy bien. Y por aquí otros de mejor calidad, esos los tenemos en 290. 290. Ajá, perfecto. Acá arriba, los que ya les habíamos mostrado. Ah, los que estaban allá. Ágate, 75. Ok. Y los que son para ir a la guerra. Exacto. De hecho, estos camuflajeados son los únicos que no tienen luz. Todos los demás tienen luces LED. Prenden de diferente forma y diferentes colores. Muy bien. Y memorias. Memorias que siempre hacen falta. USB, USB para el celular. Por ejemplo, esa de 64 GB, ¿qué precio tiene? En 155. 155. Tenemos de 128, 16, 64, 32. Ok. Y aquí están... Funditas para los audífonos de segunda generación o llamados I-12 de los económicos. Muy bien. ¿Las funditas qué precio tiene? 45. 45 pesos. Esa es la pila magnética. Y estos son los cargadores magnéticos. Estos están súper padres porque ya nada más tú conectas, dependiendo de tu celular, la puntita. Tu centro de carga ya no se va a tener que estar moviendo y ya no lo vas a estimular tan fácil. Y con un cargador de carga rápida te pasa en menos de dos horas una carga de 80%. O sea, a ver si entendí. ¿Ese lo conecta a mi celular? Ajá. O sea, conectas una de las puntas, dependiendo de que sea tu celular. Y ya le conectas el cable como tal. Magnético. Ajá. Oh, sí. Y así ya no tienes que meter y sacar el cable y por eso se descompone. Exacto. Oh, eso está bien bueno. ¿Y eso qué precio tiene? Estos están en 35. 35 pesos. Y hay de colores. Ajá, diferentes colores. Igual tenemos audífonos económicos. Ajá. Que tienen muy buena calidad en lo que es el bajeo. Están en 20 pesos. 20 pesitos. Hay de diferentes colores. Perfecto. Y aquí hay estos que son... Que son gamer. ¿Audífono? Audífono gamer. En esos tú le puedes poner el micrófono aparte si deseas. Para que se escuche mejor. O traerlos simplemente como audífonos manos libres. Traen un estuche de regalo, gomitas intercambiables. Y un adaptador para la computadora. Guau. ¿Eso es qué precio tiene? Esos están en 85. 85 pesos. Muy bien. De este lado... Ah, aquí está el ventilador para la laptop. Exacto. Sí, este ventilador portátil te da muy buena resistencia. Lo conectas a una USB. Ajá. Lo recargas igual. Y ya no se te sobrecalienta tu laptop. Muy bien. ¿Este qué precio tiene? Este está en 95. Ok, 95 pesos. Y aquí están los letreros luminosos que a todas nos encantan. Para el negocio, para el fondo de nuestros videos, para el fondo de las fotos. Exacto. Para unas felicitaciones también, un cumpleaños. Oh, sí. ¿Estos qué precio tienen? Los tenemos en 140. Los de colores, rosa y verde, tienen letras de color. Los blanco y negro tienen letras negras. Ok, muy bien. Para que también vayan viendo cuál comprar. Es el mismo precio, no importa el color. Sí, no importa el color. Ok. Aquí tenemos bocinas. Bocinas de bolita. Estas tienen una muy padre profundidad en lo que es el bafle. Ok. Se ven robustitas. Ajá. Y son económicas, están en 150. 150 pesos, muy bien. Teclado y mouse. Teclado y mouse incluido, combo de teclado inalámbrico. Ah, estos son inalámbricos. Ajá. ¿Este qué precio tiene? Esos están en 190. Es la parte económica de los teclados. También tenemos el teclado gamer. Este teclado se ilumina cuando lo conectas. Tiene lo que es el teclado mecánico para que no se te, este, ¿cómo se dice? Se traslapen las letras, no se te encimen. Ok, ok. ¿Y ese en cuánto está? En 155. 155, muy bien. Y aquí hay muchos audífonos. Ajá, tenemos audífonos súper económicos de 15 pesos, de 12 pesos, en blanco y negro y de colores. Ok. Y aquí, ¿qué más hay? De este lado también, estos traen gomitas intercambiables y suenan bastante padre en 35 pesos. 35, y vean, y el empaque está bien padre. Sí, de plástico y resistente. Ajá, muy bien. Igual de este lado tenemos audífonos como los que te había mostrado hace rato. Un ratito, de cable, en forma de collar. Unos, entra la tarjeta SD para que ya no lo vincules Bluetooth. Igual si lo quieres escuchar en Bluetooth, lo puedes hacer. Si no, con tu música descargada, entra la SD y ya la puedes reproducir. Oye, eso está súper bueno. ¿Eso es qué precio tiene? En 70. 70 pesos. O la versión que no tiene tarjeta SD, este, en 60. 60 pesos. Ok. Igual también estos otros de colores que vienen en el empaque de cajita en 21 pesos. Qué barato. Y suenan muy bien. Estos también te los quiero recomendar. Muy buenísimos. De hecho aquí todos los utilizamos. Ah, sí. Tienen un súper sonido. Ok. ¿Y esos qué precio tienen? En 25. ¿Ese solo es audífono, no es manual? Son audífonos manos libres. Ah. De hecho también los de caja naranja son blanco, también son manos libres. Ok. Y estos vienen en diferentes colores. Rojo, azul, blanco, café, negro. Y están bien baratos. Pero suenan hermoso. Ah, sí. Pero todos los utilizamos. Ok. ¿Qué más encontramos por aquí? Cargadores de carga rápida, 3.1 miliamperes. Estos te permiten que tu celular se cargue mucho más rápido. Igual si lo quieres utilizar con uno de nuestros cargadores magnéticos, como te digo, te va a dar una carga bastante rápida. Ok. ¿Ese qué precio tiene? Estos están en 35. 35. Y aquí hay más audífonos. Más audífonos económicos. Estos se pegan. Son de cable completo, manos libres, pero traen un imán para que se peguen y no se te caigan cuando no los estés utilizando. Ok, muy bien. Y aquí hay otros. Esos audífonos también son de collar de Bluetooth, pero traen aroma. Ay, ¿en serio? Ajá. ¿Qué cosa? Y estos tienen 8 horas de duración de su batería. Son aptos para estar haciendo ejercicio, correr, andar en bicicleta. Uy, está súper bien. Duran un montón. Y de este lado hay bocinas. Bueno, micrófono. Sí, tenemos. Sí. Este súper micrófono para karaoke tiene cambio de voces. Ah. Puedes cantar y tiene 4 cambios de voces. Mira. Bueno, bueno, bueno. Acá, está apagado. Bueno, 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 bueno. Ah, es cool. Borre ardillita. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Oh. Bueno, bueno, bueno. Igual puedes poner una canción y ir cantando sobre la pista con este. Uy, está bien padre, sí. Estos están en 220. 220. Ajá. Ok. Igual aquí bocinas de barra con muy buena calidad en el sonido también, no distorsionan. Y están en 220 también y 210. 220 y 210. Esta me imagino que esta es más potente. Un poco más potente. Ok. Y también abajo tenemos este tipo de bafles en el cual también lo puedes hacer karaoke con un micrófono profesional, el que tiene la entrada grande, tiene este Bluetooth y tiene para radio. Oh, muy bien. Y también suena muy bien. ¿Esa qué precio tiene? Esta en 145. De hecho, acaba de bajar de precio. Ok. Hay ofertas, ofertas. Oferta, exacto. Ok. De este lado está todo exhibido lo que ya mostramos, ¿verdad? Es parte también de otras cositas que no. Ok. Igual todos los audífonos y cómo se ven. Ah, sí, miren. Oh, lástima que estamos. Si quieres los podemos ahorita ver del otro lado. Ah, sí, mejor porque ahí refleja la lámpara. Ajá. Ese es un teclado. Ese es teclado gamer, pero Bluetooth. Igual viene con su combo de mouse. ¿Ese en cuánto está? Ese lo tenemos en 230. 230. Ajá. ¿Y este es para el...? Son gatillos para el celular. Muchos lo utilizan para jugar a Free Fire o peleas porque trae su joystick. Bien. Y aquí hay una licuadora portátil. Licuadora portátil de cuatro aspas. Esas son recargables. Traen su tapita colador. Y son como para ir al gimnasio. Las tenemos en 110. 110 pesos. Muy bien. Estos no los habíamos visto. Audífonos de Samsung en 240 los de caja blanca y en 330 los de caja negra. Ok, 330 y 230. Igual de este lado tenemos otro gatillo, pero tiene ventilador incluido. Oh, para que no se te caliente el celular. Exacto. Y solo trae gatillos. Ok, este es otro teclado. Es el mismo teclado que habíamos visto hace ratitos. Ah, el de allá. De 190. Muy bien. Igual lamparita de conejo de silicón. Es cangurito, ¿no? Porque tiene al bebé ahí. Ah, cierto, cangurito. Cangurito. La de gatito. Igual este... También otro modelo de la de combinación. Y el reloj W26, que es contra agua, trae oxímetro, termómetro, baumanómetro. ¿Oximetro? Ajá. Wow. También te da el ritmo cardíaco, cuentapasos, monitor de sueño. Ah, ese está bien bueno. Entre otras funciones también puedes recibir llamadas o puedes realizarlas desde el reloj. Ah, vean, ese está súper bien. Es como un básico ya para usar todo. Exacto. Igual el T500 y el T500 más plus. Este tiene que lo puedes controlar con la voz. Wow. También trae oxímetro, puedes hacer tus llamadas, recibirlas. Ok. También llegamos a tener diferentes colores de corredas. Ahorita se han estado agotándose. ¿Y este qué precio tiene? Este 350 y el W26 en 430. Y este es Rose Gold, así como viene en la carcasa. Este, no, ese es negro. Ah, es negro. Es el T500, es un poco más básico de los otros dos. Lo tenemos ahorita también en promoción en 250. Si nos dicen que lo vieron en el video. Ahí está, hermosas, digan que lo vieron para que les hagan válidas todas las ofertas, promociones y descuentos. Y vamos a este lado. No, si nos falta esto de aquí, ¿verdad? De acá. Ajá, sí, bueno, allá arriba tenemos otro modelo de audífonos blue. Y esto. Ok. Ellos también se escuchan bastante bien. Traen un, este, cable auxiliar. Por si se les llega a acabar la batería, lo puedan seguir utilizando. Uy, sí, está súper bueno. Estos son los que ya vimos. Ya les habíamos comentado. Y micrófono para quien les gusta grabar videos, que se escuche más nítida su voz. De entrada C. ¿Ese en cuánto está? En 35 pesos. 35 pesos. Ahí está, hermosas. Y aquí... Los gatillos que ya les había mostrado. Los que ya vimos afuera. Ok. Eso es todo, ¿verdad? Se va a apagar mi teléfono. Eso es todo, mis hermosas. Miren, mis hermosas. No se apagó el teléfono porque, vean, está cargándose con este. Ahorita estoy grabando este video con un P30. De esos que son bien difíciles de cargar. Bueno, no me cargo con cualquiera. Y vean. Se está cargando. No se apagó mi teléfono gracias a esta. Es de las baterías que tienen tres entradas. Ahí está. Se los enseño. Y, bueno, se está cargando con el de en medio. No les puedo enseñar más. Pero ahí está. Para que vean que sí carga. No se apagó mi teléfono. Y ahora sí nos podemos despedir de nuestro amigo. ¿Cómo te llamas? Sergio. Vean, aquí está Sergio. La verdad es que se rifó porque él sabe todo. Todo, todos los detalles. Todos los productos que vende. Ojalá que todos los vendedores fueran así como él que nos explican todo súper bien. Y súper amables en esta tienda. Ya saben que yo siempre recomiendo tiendas que nos atiendan bonito. Que nos atiendan como nos merecemos. Y recuerden que estamos aquí en el N518BIN517. Van a ubicarlo por este letrero hermoso. Ahora sí. Gracias por el video. Bye, bye. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias!